Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver de una forma bastante rápida la mejor opción que hay para pasar voz humana a subtítulos. Títulos pueden ser en formato SRT o cualquiera. Necesitaremos un programa gratuito que se va a servir de inteligencia artificial para hacer la transformación de la voz humana a los subtítulos. Bien, pues vamos al día. Lo que tenemos que hacer es ir a buscar el programa Subtítulos Edit. Espero que me puedan perdonar por mi inglés. Bueno, esto es lo que tienen que buscar. La página oficial es esta. Se van a ir al apartado de Download. Vamos a hacer clic aquí. Bajamos un poquito. Yo voy a instalar el ejecutable. Este. Clic izquierdo del ratón. Vamos a descargar. Yo voy a ir en el ejecutable para comenzar la instalación. Idioma español. Acepto los términos. Siguiente. Pueden aceptar tranquilamente que no tiene virus ni cosa rara. Le damos a Siguiente. 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 En mi caso voy a instalar para todos los usuarios. Instalar. Este es el mejor programa que existe para editar subtítulos. Además de pasar la voz a subtítulos, puede hacer innumerable cantidad de cosas. Vamos a ejecutarlo directamente. Le damos a Finalizar. Lo primero que voy a hacer es ponerlo en mi idioma. A Apsians. Elegí lenguaje. Español España. Le damos a OK. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a video. Audio a texto. Hay otros motores, pero el que mejor funciona es el Wii Spark. Esto hay que descargarlo. Le damos a que sí. Lo va a hacer de forma automática. Digamos que son como unos codes que necesita. Le damos a OK. Aunque tampoco soy un experto. Creo que es eso. Nos va a aparecer otra ventana para que descarguemos otra cosa que necesita. Le damos a que sí. Ahora vamos a ir a elegir un idioma. Escogeremos España. Español. Perdón. Que está por Spain Spanish. Otro elemento para descargar. Le damos a que sí. Este tarda un poquito más. Esto no es lo último que hay que descargar. Os recomiendo que no hagáis esto en redes de uso medido porque os vais a quedar sin datos. Si tenéis limitada, pues sí. Ahora vamos a donde dice Elige un modelo. Vamos a darle a los tres puntos. Y aquí hay varias versiones. Si queréis la mejor, que reconoce la voz de una forma que nunca he visto hasta ahora, lo hace realmente bien, bien, bien. El ley V2. Si no lo pronuncio bien, perdonadme. Le damos a descargar y esperamos. Como ya lo tenemos, hay que añadir el video. Le damos a añadir. Ya está cargado aquí. Entonces, el último caso es darle a generar. Lo vemos que ya está porque el software va a emitir un sonido y además esta ventana lo ha hecho guardado en la carpeta de origen del video. Así que tenemos que ir a donde tenemos el video, que al lado estarán los subtítulos. Efectivamente, aquí está. Estaría en formato SRT, pero podemos con este programa exportarlos a cualquier otro. Vamos a darle clic para abrir. Bueno, y aquí los tenemos ya. Podemos editarlos. Cualquier línea fácilmente. Cambiar los tiempos y todo lo que se pueda imaginar que se pueda hacer con subtítulos. Traducir el archivo y guardarlo con otro formato. En guardar como, fijaros aquí si tenemos tipos de archivo. La mayoría no los conozco. También yo utilizo mucho la función de exportar. Y como texto plano, directamente de aquí ya se puede copiar. Y bueno, no es cuestión tampoco de que ponga aquí todo el video para que comprueben que no se ha equivocado ni una sola vez. Pero así es. Es brutal lo que hace. Lo hace realmente bien. Luego no hay que estar haciendo retoques como con otros métodos que había visto. Así que bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. A ver si me podéis ayudar con este pequeño proyecto. Un like, un comentario o lo que sea, bienvenido sea. Muchísimas gracias por vuestra visita. Gracias.